Vete vete pilota, esto es tu piso Acá también me tiene, me hable a una acá ya No no vete, vete, vete si pueden loco Me dio la kill Una pared, demasiado el daño que siguen sumando Ya va a poder ingresar a Max y le acaban de bajar a Los chicos de GDP Anáhuara Le acaban de hacer un daño Tengo una buena posición acá Por atrás, la vi, la vi Lo maté, lo maté Si estaba solo Tumbo a uno el karma Hay uno apuntando, hay uno apuntando Cuidado, cuidado Vale, vale Yo de ahí no bajé nada, yo por eso no le dije nada Ok, ok, tira una bomba ahí Le hice estar CR7 Tienen pepa, tienen pepa Juan Diego Tienen pepa, cuidado Tienen pepas, tienen pepas No pepitos, pepitos, es pepitos Le metí una granada a la ventana Bueno, yo 91 al marcado Parame, parame, tira, trate la pared, mamá Estoy a cuidar, estoy a cuidar Le tiré cosa de hielo, ganemos un poco de zona con Karma No hay una granada No hay una granada No hay una granada Le estoy haciendo daño Parame, parame, no Ya, no hay que ir a su huevo No tiene Skyler ahí, purga Ya están luchando, están luchando Tumbe a uno, tumbe, vamos, 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 liquidemos, liquidemos acá Queda una espalda, compilas, compilas, compilas Hay que matar a ese que está acá gato Me lo voy a mandar Cuidado que son dos Quedan solamente esos cuaros y los que están de enfrente Tumbe a otro, cuatro Tumbe a uno ahí Quedan tres, quedan tres, avanza, avanza, avanza Se están dando pulga, avanza Dale, dale Mate a uno Buena, carajo Estaban en la importante Cómo cambia la perspectiva para Leviatana Si no tiene Ignis para esta batalla del 4 para 4 en el laberinto Good Karma con el granadazo Aquel uso y otro mago termina vacando Ay, mi madre Es momento de rematarlo Los dineros son problemas Y GDP para llevarse, llevarse, está contienda A ver, cuidado con esto Va, pilas buenas Cómo termina por quemar todo el cartucho Javier Purga del otro lado Termina por llevarse a España Poco y nada que hacer Queda Dark muy bien Saca Comienza la lluvia El festín de bajas Javier La fiesta grande Por fin termina por hacerse notar Eran demasiados equipos Los metros de terreno Están terminando por hacer falta Los enfrentamientos están a la orden del día Y me parece que God's Plan quiere llevarse a Minero Pero Minero se está respondiendo Jota ya viene con el cabecero A God's Karma le termina deshaciendo Jota ¿Cómo? Se termina ahogando Llega una granada y ala Que lo deja, que lo deja helado Mau también complicado Deeper va para abajo Esta puede ser de GDP Quintana Se la va a llevar GDP ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ¡Tenemos! ¡Tú! ¡Ya! ¿Miguerda tú, Karma? Y lanzamos el último en moto, hermano Vale Porque no hay de otra No hay de otra Yo de derecha ¿Puedes esconder los muertos, bandido? Han salido dos, están Han salido, van a salido A uno Remate, remate Remate, remate Remate, remate ¡Cuda! ¡Este Karma que me vayan a fumar ya acá, bandido! Adiós, Kyler Están avanzando, quedan dos, dos, dos al fondo ¿Banzaron a la izquierda? Sí, sí, sí Hay un soporte ¿Hay uno soporte? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos al frente y dos al fondo Oye, me está pegando de tu lado, ¿no? Con esa granada Sí, sí, sí Se está gastando todas las granadas Buen día, pues ya está Y los tenemos acá, ¿eh? Pero esto es clara que mal, ¿no? ¿Tú me vas a pegar una de abajo, no? Oye, me está pegando de atrás de él, ¿no? Agarren sus motos cuando ya llegaron acá Uy Báyanse ustedes, vayanse ustedes loco Sí, vayanse, sí pueden En las motos Sin nada, ese es marcado Dale, vamos a ir, vamos a ir Vamos caídos, caídos, caídos los dos Es de Karma ¿Dónde? ¿Dónde no? ¿Dónde están? ¿Va uno? Vá bien, vá bien, vá bien Yo maté una otra Sí, vay no, vay no Punga, ya te lo ruego Vájé uno, vájé uno Buena, buena No se me tapa dada la carita No se me tapa al lado de la carita Vete por el lado izquierdo Vete por el lado izquierdo Con tres pisos Lado izquierdo Lado izquierdo Hay que caer en colegio Debe caer en el techo Los chamos se van Los chamos se despiden Los chamos se fueron en la décima Se fueron Se largaron Dos equipos Nueve jugadores En nueve Doce minutos Nueve jugadores Nueve equipos En pie Veintiocho jugadores totales Quintana Madre La presión viene también Por parte de GDP Que está pegando el cabecero Ya le vemos a Six Karma Que le agarran por la espalda Le van a quedar dos contas ¡Uno! Ahora No hay nadie en la parte de arriba Sí, sí, sí ¿Me voy o qué? Ahí va bajando el Dramont Sí, porque Con la uno Ah, vale Bueno 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 Hay uno conmigo Hay uno conmigo Me traje ¡Joo! El conjunto del Nahuaray God's Plan Tratando de poder mantener La batuta La ofensiva Pills Blood Primera sangre a favor Del conjunto de God's Plan Pila Se la llevaba Javier ¿Ya se bajaron dos? Esquemo, esquemo, esquemo Todo, esquemo todo Dale, buena, buena Yo no abajo Yo no abajo Otro CD Karma No me da el loco Me trinque yo ¡Dáñale, dáñale, dáñale, dáñale Tire una bomba Buenísimo K para otro Tocado a otro Tocado a otro Ya no hay nada de vida, loco Tengo nada de vida Tengo nada de vida Tumbeo, tumbeo, tumbeo Tumbeo, tumbeo Tumbeo, tumbeo Tumbeo, tumbeo Tumbeo, tumbeo Va a revivir, va a revivir Dale, dale No tengo hielo Meto de una Tumbeo conmigo Jugá para mí Jugá para mí Para afuera, para afuera Le da la debilidad 130, 130 ese Un tiro, un tiro Buena, buena Cada uno de corazón ligero Apenas el otro cae en el corazón Bueno, bueno, sí, emoción Desapareciendo en este mismo momento Vienen las paredes A levantarles A seguirles obstruyendo Viene, entra, sale Desengancha Respirador en su boca Alex Jr. dándose la vuelta Empiezan a masacrar ¡Ay, van a dejarla! Completamente encendido Alex Jr. destruyotas Se van a caer De una sola ocasión Y ya les están levantando La de hielo Que los sigue parando un poco Alex Jr. en coma Alan que se va a recuperar Ya los tenemos Dos contra cuatro Qué complicado Se los van a llevar Solamente que Alex Jr. Six Karma se va a caer Quitan a Six Karma Se va a caer GDP ¡Opa! ¡Los vacan en la unción! ¡Vanie, jod kind en la unión! Gracias por ver el video.